Estos videos que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República, es decir, el señor Loret de Mola debe de presentar una denuncia o los expresidentes o sus representantes y que una vez presentada esta denuncia se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. ¿Usted estaría dispuesto a declarar ante la autoridad ministerial? Sí, no sería la primera vez que voy al Ministerio Público y aprovecho para recordar, hacer un repaso de todo lo que ha sido nuestra lucha en contra de la corrupción. ¿Y quiénes son los más importantes jefes de las bandas de delincuentes de cuello blanco que hay en el país? Pero sí voy, desde luego. Eso es lo que estoy planteando, que se vaya a fondo y que sea la Fiscalía la que resuelva. Y yo les recomendaría tanto a Pío como a David, con todo respeto, desde luego que ellos son libres, pero que no se amparen.